Centenares de maestros que han pasado por toda la... pero de repente pasa la historia del arte que yo llevaba viendo toda mi vida en las enciclopedias, de repente estaba lleno en prado delante de ti y entras en una sala y de repente aparecen las meninas y ahí tú te das cuenta de que la pintura es algo más que pintura, ahí había algo sobrenatural. Miran, miran... 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 ¡Gracias! 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 Y este es mi último cuadro. Mi padre, que murió hace más de 25 años. Yo recomiendo a todo el mundo que cuando vaya a ver una pintura, sea consciente. Quiero que está viendo un poco una ventana al alma del pintor. Tendría dos años más que yo. Tendría ahora... Tendría ahora el 68. Tendría años 50, un poco más. El 84 tendría que tener ahora. ¡Gracias! 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 Yo tenía seis años y estaba en la escuela. La maestra un día empezó para decir, bueno, Johnny, ¿qué quieres ser cuando estás mayor? Y él dice, piloto. Y el otro, Danny dice, policía o bombero. Y las chicas siempre dicen, enfermera o actriz o algo. Y cuando llegó a mí, ella dice, Bobby, ¿qué quieres ser cuando estás mayor? Yo le dije, yo soy pintor. Y diez años más tarde, encontraba a ella y ella me dijo, ¿tú recuerdas? Yo no lo recordaba, pero ella dice, ¿qué? Sí. Y ella dice, no quiero ser pintor, yo soy pintor. Es decir, que el pintor, desde que nace, prácticamente ya lo es. Está en sus genes, está en su palma y, de alguna forma, es una conexión con nuestra memoria colectiva. Hay un programa de televisión que se llama La mitad invisible y se refiere al arte. Es un programa sobre arte. Y es que, efectivamente, cuando contemplamos una obra de arte, sea de algún tipo que sea, hay una mitad invisible. La mitad de este lado. La del pintor, la del autor, la del creador y su mundo interior, que es una ventana. Una obra de arte, este cuadro que viene aquí, es una ventana al alma del espectador. Y lo bueno que tiene es que esto permanecerá en el tiempo. Cuando yo ya no esté aquí, el cuadro contará una historia. Yo tendría como 17 o 18 años y acababa de morir mi padre. Y yo empezaba mi evolución como persona, en todos los sentidos. Y, de repente, apareció este cuadro. Siempre había dibujado, había hecho algunos pequeños dibujos de clase. Y, bueno, no tenía una noción clara de que yo fuera pintor. Pero en este cuadro se me reveló. O sea, prácticamente fue una revelación. Porque yo no sabía que yo fuera capaz de pintar esto. Yo creo que ha habido un punto de reflexión cuando yo vi en directo las meninas en el Prado. Mira que hay centenares de maestros que han pasado por todas. Pero de repente pasa la historia del arte que yo llevaba viendo toda mi vida en las enciclopedias. De repente estaba allí en el Prado delante de ti. Y entras en una sala y de repente aparecen las meninas. Y ahí tú te das cuenta de que la pintura es algo más que pintura. Ahí había algo sobrenatural. Algo que ponía los pelos de punta al contemplar las meninas. ¿Qué era? Porque estaba el aire pintado en esa habitación. Tal y como dijo Dalí, el aire está ahí pintado. El alma de las personas estaba ahí pintado. Para que te impacte un cuadro, para que te emocione, para que te llegue. Solamente con dos elementos que son una tela y el alto y el ancho y la profundidad. Para que tú recuerdes de tu cuadro, ahí tiene que haber algo muy potente. Y ese algo potente es el alma. Lo primero en la pintura es observar. Lo segundo, concentrarte. Poder plasmarlo. Si tú eres consciente de cuál es el proceso del cuadro, puedes ir corrigiéndolo. Esto del error y corrección es la vida. Pero es que tienes que verlo. El primer paso para rectificar algo, un defecto, un error, un fallo en tu vida y en un cuadro, es verlo y reconocerlo. Cuando tú reconoces que tienes un problema o que has cometido un defecto, entonces es cuando puedes rectificarlo y mejorarlo. Si no lo ves, es imposible que lo rectifiques. O si no lo quieres reconocer porque tu ego te lo impide. Entonces, en el cuadro está reflejado la vida de la artista, la vida de una persona que queda ya plasmada ahí para el tiempo. Miran, 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 miran. Miran, 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 miran... ¡Ellos! ¡Ellos!